No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres Si lo bueno que esperas, tú pretendes tener Y si la primavera, en invierno ha de ser La experiencia te ayuda, a lograrlo mejor Si tú siembras la duda, cosecharás el amor No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres No has de decir jamás, 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 jamás No has de decir que la quieres Si tú quieres que dure vuestra felicidad, que la amada te jure su pasión y lealtad. Has de ser tú el fuerte que se deja querer, mas también el que acierte en su momento a ceder. No has de decir jamás, 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 no has de decir que la quieres. No has de decir jamás, 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 no has de decir que la quieres. No has de decir jamás, 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 no has de decir que la quieres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!